Mi niña dijo, es que, es que, y el director, dice, el director como que decía que le gustaba hacer cosas del amor, dice, es que embarazan, decía, y yo al escuchar a mi niña decirme eso, pues me quedé como un foco de alerta. Esta situación se vivió en la escuela primaria Carmen Sánchez de la colonia Cuauhtémoc de Ciudad Obregón, Sonora. Tememos porque ya pasó en uno de los baños con una niña que se metió a uno de los baños estando una niña presente en el baño. ¿Tengo contacto físico? No sabemos. Es lo que queremos que venga gente especializada con los niños a checarlos, por favor. La mañana de este martes, decenas de padres de familia se manifestaron afuera de las instalaciones donde denunciaron públicamente al director por presunta pedofilia. Mencionaron que ya cuatro alumnos presentan comportamientos diferentes. Yo nunca había batallado con mi hijo. De hecho, lo metí a fuerzas al salón. Le comenté que qué pasaba, no me decía, nomás me decía 20, 20, 20. Y entonces salió, se subió al carro y se metió hasta el asiento de atrás, entonces no lo podía sacar. Esta fue la respuesta por parte del director al momento de que los padres de familia pidieron explicaciones. La Secretaría de Educación del Estado de Sonora en un comunicado oficial dio a conocer que el docente fue separado de sus funciones mientras se llevan a cabo las indicaciones correspondientes. Con edición de Miguel Santoyo, para Meganoticias, Abel Madrid.